Keper, Keper es confirmado. Sí, ya está confirmado, lo anunciamos hoy. Y quedamos ahí. Y así lo pidió la gente, votó, y quería que lo vayamos anunciando de a poquito. Ah, votó que pasamos diezmando ahí el tema. A cuantagotas decían el encuento. A cuantagotas querían. O sea, pero no cierra ahí o cerraría ahí o estaría bien ahí. Sí, algo más puede haber. Algo más puede haber, perfecto. Que empieza con la letra. Y te tengo que sacar algún tirabuzónico. Dale, tirá algo, que empieza con la letra. No, ni siquiera del abecedario. Está por el medio, la letra del abecedario. Del abecedario está al principio, está sobre el final. Vocal. Vocal. Nada, nada. No se peleó con ningún economista. Por ahora no. Y tampoco. Bueno, ok, ok. Bueno, vamos a estar hablando del otro. ¿Cómo viene todo? Largaron a hacer segunda tanda de entradas. Sí. Venta. La verdad que con mucha expectativa. La verdad que está buena porque la gente todavía tiene ganas de ir a la fiesta. A pesar de que ya son 24 años. Claro, te tocó abrir el mercado en una semanita. Y bueno, sí, lo habíamos planificado así, hacer el corte de la preventa y hacerlo después de las PASO en la segunda preventa. Tocó este desbarajuste. El huracán. Pero bueno, está bien. ¿Y abrió bien? Sí, abrió bien. Escuchame, querido editor, si no entendiste, es qué personaje. Y puede haber algo más. No dijo que se espera la grisa. Se puede haber algo más. Si él no tiene un adelanto, no podemos poner así. Tal vez haya, sería, potencial, nunca se sabe, habría. Podría llegar a ver. Podría llegar a ver. Y todas esas cosas. Y ahora, te hago una consulta. Con esta evaluación del dólar oficial y ya que está en un momento el tema de los personajes, de los artistas, de los proveedores, ¿les cambia el tema de costos? ¿Actualizan? Porque me imagino que vos arreglaste un monto hace, no sé, tres meses. ¿Y ahora? No, obviamente cambia porque sobre todo los proveedores de técnicas, todo el armado, los fierros, todo eso. Todos esos materiales son importados y bueno, en dólares. ¿Eso actualizan? ¿Todos los costos son en dólares a la hora de...? No, muchos, sino artistas, todos, por más que sean artistas nacionales, pasan el dólar. Jodeme. Y los proveedores actualizan según el dólar porque la reposición... ¿O dólar billete? Dólar en mano. ¿Entonces Blue? Claro. Ah, ¿Los vagos vienen y se llevan los verdes y los azules? Exactamente. ¿No es especificado a ese momento? Algunos especifican, pero obviamente cuando... ¿El dólar Coldplay? ¿El dólar Coldplay? ¿Pone el dólar Keper? No. ¿El dólar Keper? No. No, no, ya estaba... Nosotros somos los dólar Keper, los otros son Keper, los Keper, los Keper, los Keper. ¿Qué personaje decimos de acuerdo hace un tiempo, lo valorizamos en peso y todavía lo estamos respetando, pero cuando empezás a negociar siempre se ahorra en dólares. En un momento, cuando ya empezás a avanzar, lo especificás. Ahora, si lo especificás hace un mes o ahora, era otro precio. Mamita, pero escuchame un poquito, pero a ver, si vamos al tema ese y es blu sacio, o sea, tenés que tenerla con anterioridad porque vos proyectabas algo a proyección de, valga la redundancia, peso, relación dólar, ponele que sea el blu. Hace un mes atrás estaban 500, ahora estás hablando de 780, o sea, se te fue al doble, 50% mala fiesta, ¿y qué haces? ¿Y tenés que cobrar el triple la entrada? ¿No podés? No, ahora no se puede. ¿Y entonces? Cantina. Cantina, tampoco. No vamos a manejar. Ganaremos menos un año. ¿Se lo va haciendo el precio bajo o lo hago? No sé, ¿qué es eso? La verdad que es una locura para ustedes cuando estamos hablando de miles y millones y millones de gente y gastos, mirando lo que hay esa bestia y técnica y con... ¡Fuuu! ¡Qué dolor, eh! Pero bueno, ¿viene bien entonces a pesar de todo? Sí, por suerte bien. Arrancó bien la segunda preventa. Ya teníamos una primera preventa de casi 20.000 entradas, así que la fiesta va a estar asegurada, digamos. Esperamos un poco más de 40.000 personas, que parecía el año pasado, y por cómo arrancó esta segunda preventa, creímos que vamos a andar por ahí, así que contento y con expectativa. Lo bueno es que es antes de las elecciones generales, cosa que no haya otro sopetazo de esta sorpresa. Primero nos divertimos y ya está, descargaste, después te vas a dar lo que quieras. La decisión de la fecha fue un poco estratégica por ahí. Lo vaya a ser que después vengan todos con el huracán locura, ¿sí? Mirá, eso es muy bueno. Y se empezó a hacer un poco de manejo de la parte de marketing. Ustedes, ¿cómo es lo que hacen? Si bien es puro muchas redes, la gente se entera, el boca a boca es fundamental, pero ustedes posicionan, por ejemplo, fuera de la provincia fuerte el tema de la fiesta, van a Buenos Aires, lo trabajan allá. ¿Cómo hacen el trabajo de marketing o no necesitan? Ya se abre y ya todo el mundo sabe. Generalmente, toda la comunicación pasa por las redes nuestras y después de eso... La gente se entra y se entera. Y se replica, o sea, los medios replican cosas que van ahí o te llaman porque se van enterando de un medio de afuera. Y vos y algunos muchachos no se van a Capital, no se van a Córdoba, no hacen un poco de rueda de prensa por allá. No, no, no. Aparte, no hace falta viajar, tampoco para hacer rueda de allá. Es cierto. Hoy salió una nota en un medio nacional. Sí, por eso te pongo. Nos pidieron información, hicimos una entrevista por correo y ya está. Sí, no van ustedes, ya los llaman ellos. Claro. Bueno, está perfecto, eso está muy bien. Bueno, Aldana, ¿qué querés saber? Contame, porque vos sos la número uno que está interesada siempre con el tema de disfraces, con el tema de todo esto, a ver. No, bueno, preguntarle ahí hoy, ¿qué es lo que compra la gente cuando compra la entrada? Porque yo lo sigo mucho en redes y hay mucho conflicto con el tema de quiero saber quién viene, quiero saber quién viene, pero hay algo que tengo que destacar que tiene que ver con que no compran solo el show, sino qué es lo que se compra cuando se compra la entrada. Ah, bueno, bien un leve. No, yo creo que la fiesta de disfraces tiene ese valor agregado de tantas y miles y miles de personas disfrazadas. Yo siempre lo repito que para mí en esta fiesta el principal artista es el personaje, la persona disfrazada, que se come el personaje toda la noche, la pasa bien así. Se come y se toma lindo el personaje. También, también. Se toma del todo el personaje. Y obviamente los artistas, digamos los que van a hacer un show arriba del escenario, pasa a ser un valor agregado a lo que ya brinda la fiesta, que es un buen servicio, una puesta en escena, siempre tratando de estar así a nivel internacional, digamos. Y creo que va por ese lado. Y la forma de divertirse, también digo que lo que tiene la fiesta, siempre lo repito, es que nivela, o sea, no hay diferencia de como están todos disfrazados, penetrados en un personaje, no existen ricos, no existen pobres, ni desempleados, ni políticos, ni nada. O sea, por un momento somos felices. Bueno, me irás el lema de la fiesta, de ser lo que queremos ser, porque la gente, por lo menos por esa noche, es lo que quiere ser, y se encuentra con un montón de gente que también es lo que quiere ser, y la verdad que se genera una vibra, una buena onda. Está bueno eso. Otra de las preguntas que tenía, Sergio, no sé si... No, no, está bien. Otra de las preguntas que te quería hacer es, amén de que ya está anunciado que Keper como plato fuerte y demás, y habría potencialmente, ta, 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 más en el main stage, también son puestas en escenas que en el escenario principal siempre van variando, con personificaciones, artistas, bandas músicos locales y demás. Podemos adelantar algo más de lo que va a estar alrededor de la noche, de qué personajes en el escenario. Porque ahí siempre hay danzas, hay bailes, hay... No, a ver, esas puestas artísticas, las puestas artísticas siempre suman para que sea un complemento de la puesta en escena, digamos. DJ, los DJs. Entonces son propuestas que arman los DJs que vienen tocando históricamente en la fiesta. ¿Serán? Los locales. No, no, Cesar Miani. Ok. Son varios que pasan ahí y arman como una propuesta más integral, que no sea solo pasar música, para darle un poco más de contenido a lo que es el escenario, no que es un escenario gigantesco como lo es siempre, con una sola figura que es el DJ pasando música. Muy bien. ¿Y el eje temático de esta vuelta? O sea, la artística va a ser... Es como una máquina sin fin. Una máquina sin fin. Magia, magia. Magia sin fin. Magia sin fin. Magia sin fin. Armado por artistas locales, de afuera, los muchachos, los diseñadores. Vamos a trabajar con escenografía digital, igual que el año pasado. Ah, pasa. Y bueno... Magia sin fin. Está bueno. Y va a ser como una escenografía mágica, trabajar con imágenes en 3D, todo eso se mueve. Hay que ir. Y hoy, sí, no, vale que va a ir, jurame que no va a ir, sí. Encima vos querés que te mande cara dura. Mira, ¿me acreditás? Sí, no vas a laburar, te vas a reventar la cabeza. Sí, 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 sí. Pero no mientas más. No mientas más. No mientas más. Nunca trajiste un solo material de noche después. Estaba de la crónica, pero el lunes. No, ¿qué lunes? El domingo no, el domingo no, el lunes. No, el lunes no trabajamos. Escuchá, no, el domingo no trabajamos, el lunes menos. O sea, y hoy, ¿cómo es el tema de las entradas? A ver, entramos y tenemos qué cosas, a qué costos. La general, a cuánto está. Me mataste, la información está toda en la página. Claro, tú sabías, pronto arrancamos. En la página de gfd.com.ar. Desde el 99 que largaron hasta la fecha, se ha ido incrementando la cantidad de gente. ¿Esperan más de 50.000 personas para este evento en 2020? Hemos tenido altibajos de gente, el pico fue 55.000, de ahí fue subiendo, bajando. Nosotros lo preparamos siempre, o sea, si quieren venir 60.000, estamos preparados. Hay un piso. Sí, por eso yo digo que esperamos más de 40.000 este año seguro. Bien, 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 bien. Que es un piso que venimos teniendo hace muchos años. Sí, 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 declarado. Y creemos que desde ahí para arriba todo puede suceder. Puede pasar. O sea, obviamente hay algunos servicios y cuestiones dentro de la fiesta que ya en la última semana, con un escenario mejor evaluado en cuanto a la cantidad de venta, podemos reforzar en algunas cosas a último momento. Perfecto. El esquema es el mismo. Bueno, por más que sean 40 o 60 o 80, van a haber cuatro escenarios, van a ser los mismos. O sea, habrá que reforzar baños, barra, seguridad, mejorar el operativo. En el mismo lugar que en el año pasado. En el mismo lugar que en el año pasado. Pero el predio está preparado para recibir 80.000 personas si quisiéramos. ¿Y cuándo vence esta segunda etapa? O sea, ¿se abre la segunda etapa de venta? Vamos a ir viendo la demanda, ahora no va a cortar. Claro, en eso lo sumo puede llegar a haber algún aumento de precios si la demanda es mucha. Ok. Y queremos frenar a la fiera. Por las dudas, ¿eh? Bueno, yo querido, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un aplauso grande para la fiesta de frases que mueve millones. Así tanto como lo invierten ellos, el resto de la ciudad mueve y mucho porque se aloja todo el mundo. Sí, todos se benefician. No hay una casita que no esté alquilada, no hay un cuarto de una casita que no se ponga a disposición o se alquila. Se hace la fiesta Manija también, ¿no? Sí, por supuesto. Está el campamento Manija que es una... La previa. Sí, es la previa y aparte ayuda porque para la gente que no tiene donde dormir porque por ahí los hoteles, los hostios y todo. Totalmente con más. Se saturan ese fin de semana y bueno, tenemos la posibilidad de que la gente venga a dormir en Carpalo. Está bueno. Está bueno. Se llama una previa que está buena. Está buenísimo. Así que todo el mundo invitado, todo el engranaje económico se pone a disposición.